... ...hemos pasado todo un periodo de pandemia... ...en donde hemos estado estresados, nerviosos, agobiados... ...poco a poco vamos recuperando la normalidad... ...evita siempre el consumo de drogas, alcohol, tabaco... ...cualquier tipo de sustancia que pueda perjudicarte... ...si tu hijo o hija pasa mucho tiempo en su habitación... ...se relaciona poco y es difícil conseguir hablar con él o con ella... ...puedes pedir ayuda en cualquiera de los profesionales... ...especializados en jóvenes de la red de atención a las adiciones... ...desde el servicio de atención a las adiciones... ...de la Dirección General de Salud Pública... ...seguimos trabajando en toda la comunidad canaria... ...en relación al mundo de las adiciones... ...si necesitas realizar una consulta, asesoramiento... ...o quieres pedir ayuda... ...no dudes en buscar la unidad más cercana a tu domicilio... ...en la web www.guiadeociosaludable.es... ...recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.